Por 79, todavía sigue hermosa, pero ahora me paseo por Hacienda La Remosa Ya cambié de domicilio, porque ahora tengo tres posas Dígalo en cien por ciento, aquí quedó comprobado Que el mentado tesoro, ha salido enamorado A no perder la costumbre, otras mujeres me robaron Todavía sigo cantando, pero orando en el ambiente Los serrantes de Sonora, y la banda Agua Caliente Acompañan al tesoro, cuando le canta a su gente Tengo muchas amistades que el tesoro ha cosechado Con gente rica y pobres, el tesoro se ha coleado Artistas de mucha fama, con el tesoro han cantado Y sus mariscos Godoy, nunca los voy a olvidar Es mi lugar preferido, ahí empecé yo a cantar Con la banda Agua Caliente, la que ameniza el lugar Todavía sigo cantando, pero orando en el ambiente Los serrantes de Sonora, y la banda Agua Caliente Acompañan al tesoro, cuando le canta a mi gente